Música Una gran movilización se generó esta mañana en la avenida División del Norte y Universidad, lugar donde fue detenido el joven conductor de una camioneta Chevrolet, color verde, marca Yukon. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, con ayuda del Alcon 1, dieron persecución a una camioneta Yukon color verde modelo atrasado con engomado de una pafa MX29063, la cual era conducida por el joven César Iván Mendieta Vásquez, quien terminó su carrera en la glorieta de Pancho Villa donde fue detenido. Al parecer el joven era seguido por elementos de vialidad luego de provocar varios choques e intentar huir. A la persecución se unieron a Policía Única y Municipal, logrando detener al sujeto en dicha intersección. Música